¡Suscríbete al canal! Yo suba un video y de esa manera pues no se van a perder ningún videito Hoy les traigo un maquillaje colorido así que espero que sea de su agrado Bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial Ok chicas voy a estar colocando ahorita corrector, usé el de Maybelline, el Satveinte Así que voy a estar difuminándolo para que las sombras nos duren más y también pigmenten Así que bueno una vez que ya lo tengan difuminado todo Ahora voy a estar utilizando hoy la paleta de... Voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence Smokey Palette Voy a estar utilizando este amarillo Voy a estar colocando el amarillo en esta parte de aquí Lo difuminan bien, colocan poco a poco Más o menos se vienen hasta un poquito más arriba yo creo De lo que es la marca de su ojo De esto, del pliegue más arriba Así que difuminamos bien Por aquí Voy a estar tomando este rosa Voy a estar colocando la sombra rosadita Así que nos venimos Y a suaves toquecitos nos vamos colocando la sombra Poco a poco Y difuminando Y difuminando Una vez que ya llegaron aquí Ahora sí Tratan de difuminarlo todo, todo hacia arriba Con mucho cuidado Ok, bueno Ahora nomás pues se ponen A dar muchas difuminadas Hasta que quede más o menos Bonito Para poder colocar la siguiente sombra Aquí tratan de difuminar bastante Para que trate de mezclarse con el amarillo Y no quede muy marcado Voy a estar utilizando este color Fuxa O rosa Bien intenso Voy a estar colocando el rosado Más intenso Pegado al otro rosado Así Y lo difuminan bien Ahora voy a estar tomando este morado Ahora voy a venir y voy a estar colocando Un morado Más oscuro Así que con otra brocha Lo vamos a estar Difuminando Y colocando Y sacándolo hacia afuera Porque Vamos a A limpiar Así que no importa Si se ensucian Por aquí Solamente importa el difuminado Así que Todo súper bien por aquí Difuminadito Voy a regresar con mi brochita Que estaba aplicando el rosa Y voy a tratar de darle un poquito más de intensidad Por esta zona Un poquito más de intensidad Para que no se vea tan pálido el maquillaje He estado utilizando este morado Intenso Este morado bien puro Ahora voy a estar aplicando un morado más Oscurito Que digamos Un poco más intenso Y lo voy a estar difuminando aquí Ok De esta manera Luego de aplicar ese morado Ahora voy a estar utilizando otra vez la brocha del rosa Y vamos a estar dando una difuminada En toda esta parte de aquí Y listo Pues ya acabamos con nuestro look Voy a estar cogiendo una toallita desmaquillante Vámonos a estar limpiando Con una toallita desmaquillante Y ahí ya quedaría nuestro Smoky de colores La verdad es que estos tonos siempre me gustan Como que quedan súper bonitos Se ven súper alegres Y bueno pues ya quedaría pues nuestro difuminado De esta manera Así Se ve súper bonito No sé si agregarle delineado Creo que lo voy a agregar un poco de un delineado Pero fino Ok niñas Voy a estar utilizando mi delineador Y vamos a estar haciendo Un pequeño delineado No tan grueso Para que así No se pierda pues el tono de las sombras Y lo colorean Todo Ok niñas Voy a estar utilizando pegamento de pestañas Para hacer mi delineado en glitter Ya que siento que se ve muy Muy triste solamente con el delineado Así que vamos a estar colocando pegamento En todo En todo nuestro Encimita de nuestro delineado Voy a estar colocando lo que es el glitter A toquecitos Y listo El glitter es de Jassy Lo que me gusta Está súper doradito Ok una vez que ya hemos puesto Ahora vamos a estar quitando El glitter que no ha pegado De todo De todo Nuestro rostro Con un cepillito Ahí se fijan Si todo está parejo Si no le aumenta un poquito más de pegamento Y le vuelven a aplicar glitter Ok chicas Voy a estar poniéndome las pestañas Shibuya De Beauty Kimochi Utilice el glitter de Jassy De la colección Que está allá Encimita En la caja De encima De varias chicas Esa misma Está de aquí Viene glitter Vienen hojuelas Y Pues Súper Por lo que viene Muchísimas Y da para escoger Muchos cosillas En la cajita de descripción Yo les voy a estar dejando El link Y el código de descuento Uy Los glitter se me pegan por aquí Voy a meter en mi ojito Y bueno Esas serían las pestañas Quedan Se quedan bien Me está hidratando Mi rostro Con la crema Nivea Así que voy a estar Cogiendo Un poco O bastante Y vamos a estar Difuminando Por aquí Bueno En esta zona Más que nada Siempre me aplico Bastante Para que se hidrate Muy bien Voy a estar colocándome Mi primer Para tapar los poros En estas partes Más que nada En estas Listo Bien tapaditos Los poros Ahora si La base Voy a utilizar Una esponjita Las esponjitas No se olviden Humedecerlas O sea En todo el caño Y la hacen así Para que se humedezca todo Y crezca Bueno y después de eso Ya colocarnos Pues lo que es la base A toquecitos Usen cualquier base Que les guste Bueno Es dependiendo De su piel ¿Verdad? Si son piel seca O piel grasa O mixta Listo Y ya con lo que sobra Pues en la frente Estaba utilizando El corrector de Ushuo El número 3 Así que nos vamos a poner Esto por aquí Aquí al lado De la nariz Y por aquí Y claro El medio No puede faltar Ahora otra vez Con la esponjita A toquecitos Vamos a estar Difuminando Todo Todo esto Ok Aquí la nariz Por aquí Con mucho cuidado Para que no se vayan Uy me agarró Una esponja bien Bien Gordita Entonces me voy a borrar Algo No voy a borrarme Algo chicas Ay Lo voy a hacer Con el dedo Ok Chicas Voy a estar Utilizando El polvo De revolución Y voy a estar Colocándolo En todas Estas partes De aquí Voy a estar Dejando un poco En la nariz Y aquí Listo He estado Utilizando Este morado Intenso Este morado Bien puro Ok niñas Voy a estar Colocando Morado En esta parte De aquí Ya para Finalizar Nuestro look Uniéndolo Con el delineado Luego Con esta brochita Voy a estar Aplicando El mismo morado Pero adentro O sea Poquito Poquito A poquito Le van Metiendo Adentro Solamente Un poquito Ok Bueno Poquito No más Chicas Ahora si Volvemos Con nuestra brochita Y seguimos Y seguimos difuminando Y seguimos difuminando Y voy a estar Utilizando Este negro De aquí Ahora si voy a estar Agarrando negro Y Voy a estar Colocando aquí Para unirlo Con lo que es El delineado Niñas Nomás Nomás Un poquito Aquí en la esquinita Listo Ahora luego Regresamos Otra vez Con nuestro Eh Bruchita De difuminar Y difuminamos Todo Y bueno Ya ahí Terminaría Nuestro Look Perrón Ahora voy a estar Pasando mi máscara De pestañas Y regreso Puse máscara Niñas Ahora voy a estar Colocando Iluminador En el lagrimal Que no puede faltarnos Este iluminador De foca yure Y agarra el de estrella Este mismo Y ahora si Vamos a pasarnos Contorno Por aquí Carita de pescadito No se olviden Y aquí Un poquito Para la papada Y listo Como ven Toma forma El rostro Cuando Nos empezamos A hacer El contorno Vean Bueno Ahora Aquí Súper Difuminado Para la papada Voy a estar Utilizando Este iluminador De foca yure Que es en el Número 03 C03 Así que Nomás Un poquitín Y Por aquí Ok chicas De labial Estoy utilizando Este de Otsuom Bueno Creo que combina Es el Aquí pueden ver El número 32 Me estaba olvidando Poner iluminador Ya saben En la puntita Difumina Y luego Aquí Y también En esta zona Difumina Luego Aquí Encima del Pómulo Y difumina Y aquí También Aquí Y bueno Por último Aquí Bueno mis que muchitas Espero que este maquillaje Haya sido de su agrado La verdad es que el labial Bueno Ustedes ya saben Lo pueden cambiar Con cualquier labial Que a ustedes les guste Hasta Bueno Un gloss Quedaría súper bonito Pero Hasta como un labial oscuro Creo yo Pero bueno Ya depende de cada Gusto de cada mujer Bueno si les gustó este look No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y compartir este video Y también no se olviden Activar su campanita Para el próximo ¡Suscríbete al canal!